bueno si se centra este vídeo es porque quiere saber el nuevo bug que está actualmente en esta versión quizás estaba en anteriores pero hoy es el mismo día que lo he descubierto y bueno es bastante sencillo no hace falta tener mucha habilidad para hacer este truco y no se necesita ningún mod tengo aquí a un compañero pero no se hace falta no se hace falta ningún compañero se puede hacer tú solo eso no te puede manejar por hacerlo supongo que la próxima actualización lo quitarán o no no se sabe así que vamos a enseñaros jake el bug básicamente es nada más aparecer puedes entrar aquí entráis a este mapa y vais directos al tobogán vale cuando ya estéis aquí no me no me estorbes vale por favor es lo único que te pido lo único que tenéis que hacer es poneros aquí en esta doblez del tobogán poner vuestro cuerpo justo ahí que hay una línea aunque no se vea bueno se ve un poco pero hay una línea ponéis vuestro cuerpo aquí y la mano la ponéis en esta parte de aquí de la mano la apoyáis en el tobogán vale veis que me que me eleva que me lobo un poco pero no hay que elevarse lo único que hay que hacer es empujar tu mano hacia ti vale que hacemos con esto pues hacemos que al bugueamos un poco el juego a veces no sale vale es normal pero hacemos así y saltamos un montonazo vale esto es bastante raro porque lo descubrí sin querer estaba huyendo de un lava monkey y hice así algo raro y me elevé muchísimo como acaba de pasar al principio no saldrá esto es obvio porque es bastante complicado pero os recomiendo que lo hagáis que la mano que apoyéis y el vuestro cuerpo que estén en las doblas en las en las dobleces del tobogán vale por ejemplo por aquí aquí hay otra doblez aquí hay otra doblez y aquí otra doblez que pasa que no hace falta hacerlo justo en la doblez podéis hacerlo un poco más atrás que incluso que incluso si lo hacéis un poco más hacia atrás mirad lo que pasa os sale también vale quizá más bajo quizá más alto pero bueno si os preguntáis cómo se ve desde afuera es tal que así muy poca gente sabe este truco así que espero que os haya gustado y bueno adiós